Este año celebramos la quinta edición de la Semana Nutricional. Siempre durante todos estos años se ha hecho durante una semana, de lunes a domingo. El lunes nosotros hemos comenzado con unas actividades dirigidas más hacia escolares y adolescentes. Y bueno, pues el martes es verdad que mantenemos la mesa informativa, donde también se van a hacer otro tipo de talleres, como el taller de antropometría, de pesar, medir. Y este año tenemos nuevas tecnologías incorporadas al taller, con lo cual queremos hacerlo más completo. El miércoles tenemos un desayuno saludable, vamos, un desayuno saludable, es una charla de desayuno saludable para los niños. Bueno, hoy día se ha visto en muchas ocasiones que los pequeños no desayunan correctamente o se van solo al colegio con un vaso de leche, lo cual es insuficiente. Entonces, se va a hablar de lo que es un desayuno completo, la media mañana, la merienda y otras ingestas. El jueves tenemos el 26 de mayo la charla de dieta mediterránea. Bueno, este año el Día Nacional de la Nutrición va enmarcado con hábitos de salud, hábitos saludables, hábitos de vida. Entonces, quisimos meter esta charla por, ya digo, por un poco el lema que ha marcado el Ministerio de Agricultura. Por la tarde del jueves 26 de mayo tenemos el azúcar en los alimentos y los edulcorantes. Se ha metido esta charla porque es algo novedoso, el azúcar le preocupa a mucha gente y muchos grupos de población o gente con algunas patologías cambian al edulcorante de forma autónoma, sin consultar ni nada por el estilo. Entonces, un poco hablar de todos esos productos y cuáles son más saludables y cuáles no tanto. El viernes tenemos alimentaciones escolares, también para niños por la mañana, que animamos a los centros educativos. Hay una charla que tiene todavía, el aforo no está completo y, por lo tanto, animamos a que soliciten la asistencia a ella. El sábado 28 de mayo, que es el Día Nacional de la Nutrición, tenemos taller nutricional para niños del plato nutricional. Es algo muy novedoso, viene de Estados Unidos, también lleva ya un tiempo implantado en España, pero bueno, también es una manera de dar a conocer la nutrición y que no sea siempre con la pirámide nutricional. Y en segundo lugar tenemos el taller de olfato y gusto, que se repite como todos los años, solo que este año lo vamos a realizar el sábado en el Pósito. Y, por último, el domingo, que bueno, realizamos como siempre para clausurar la semana nutricional, pues el senderismo saludable será de mañana y también, pues ya digo, la entrada es libre y que animamos a todos los linarenses y no linarenses a venir a esa actividad. Y a la vez que está siendo toda la semana nutricional, el miércoles comienza también una exposición de arte nutricional en el Pósito, va a ser en la primera planta, y bueno, donde han participado pues muchos niños, tanto de Linares como de fuera de Linares, con diferentes obras nutricionales, postes educativos, en fin, que todo estará expuesto, ya digo, en la sala del Pósito, primera planta. Bueno, hay muchos padres que están concienciados, pero también es verdad que hay muchas veces que están concienciados pero no se sabe aplicar bien la nutrición, entonces hay muchos conceptos que están erróneos. Bueno, ejemplo, hoy día hay mucha gente o muchas familias que le echan al chiquillo pues un zumo envasado en la cartera, pensando que es pues el equivalente a una ración de fruta o lo hacen porque piensan que son más saludables que otro tipo de productos. Bueno, pues el zumo envasado tiene muchísima azúcar, no es el equivalente a una fruta, ni muchísimo menos, tiene mucho aditivo, mucho dulcorato, en fin, empieza a añadir cosas que el niño no la necesita ni la precisa para su vida diaria, con lo cual lo suyo sería, por ejemplo, hablando del desayuno saludable, una ración de fruta, un bocadillillo y un producto lácteo o un derivado, leche o un vasito.